El Trolebus Elevado, que va desde Constitución de 1917 a Acahualtepec, puso en marcha su servicio de forma gratuita para los usuarios este sábado 29 de octubre, mientras que los siguientes días su costo será de 7 pesos. Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, en compañía del director general de transportes eléctricos Martín López Delgado, señalaron que desde este sábado 29 de octubre el transporte ya estará operando con normalidad. Pero te metes más hacia, colonias hacia adentro, a veces pierdes tiempo en darle vuelta y para que es más rápido. Yo veo más cerca sobre la avenida. Salta con la subida del transporte, inclusive los micros, o sea, aunque se haya subido un peso, siempre te cobran de más, 50 centavos aunque es mucho, digo que es menos, pero digo de poquito en poquito pues sí, va siendo, o sea, ellos mismos se van tomando del dinero. La obra tiene un tramo de 7.8 kilómetros de distancia y tuvo una inversión de 3.277 millones de pesos, donde 3.169 millones son en inversión de la obra y 108.5 millones de pesos para la inversión de 26 unidades del trolebus. La U señaló que son 30 trolebuses que estarán operando en toda la línea del transporte, donde se espera que lleguen de 90 a 100.000 usuarios. Martín López Delgado, respecto al sistema de seguridad, explicó que en caso de una alerta sísmica, las unidades se detendrán hasta que suceda el movimiento telúrico, pero en caso de ser necesario, se hará una evacuación de las personas. El nuevo sistema de transporte tiene la capacidad de trasladar a 76.000 personas al día a lo largo de sus 11 estaciones, que van desde Constitución de 1917 hasta Acahualtepec, esta última a unos pasos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.